Hola estoico, ser un buen amigo es una cualidad invaluable y esencial en nuestras relaciones interpersonales. Aquí te dejo 13 señales que indican si tú lo eres. 1. Escuchas activamente, estás realmente interesado en lo que tus amigos tienen que decir, y les brindas atención plena cuando te cuentan sus problemas, alegrías o preocupaciones. 2. Empatizas, te preocupas sinceramente por el bienestar emocional de tus amigos y te esfuerzas por entender y compartir sus sentimientos. 3. Estás presente, estás disponible cuando tus amigos te necesitan, ya sea en persona o a través de una llamada o mensaje. Saben que pueden contar contigo en momentos de dificultad. 4. Brindas apoyo incondicional, estás allí para tus amigos sin juzgarlos. Les ofreces tu apoyo y comprensión, incluso cuando cometen errores o enfrentan desafíos. 5. Te preocupas por su felicidad, te alegras sinceramente por los éxitos y logros de tus amigos y haces todo lo posible para celebrar con ellos. 6. Te mantienes leal, mantienes tus promesas y confidencialidad. Tus amigos saben que pueden confiar en ti y que no compartirás sus secretos sin su consentimiento. 7. Compartes intereses y actividades. Disfrutas pasar tiempo con tus amigos y participar en actividades que les gustan, incluso si no son tus preferidas. Estás dispuesto a hacer concesiones para fortalecer la amistad. 8. Das consejos sinceros, ofreces tu opinión de manera respetuosa y honesta. No tienes miedo de decirles a tus amigos lo que crees que es lo mejor para ellos, pero también respetas sus decisiones finales. 9. Celebras sus diferencias, aprecias y valoras las características únicas de tus amigos. Respetas su individualidad y los alientas a ser ellos mismos sin juzgarlos. 10. Estás dispuesto a resolver conflictos. Comprendes que las diferencias y los desacuerdos son normales en cualquier relación. Estás dispuesto a abordar los problemas y a trabajar en soluciones para mantener la amistad. 11. Te interesas por su bienestar. Te preocupa el bienestar físico, mental y emocional de tus amigos. Les animas a cuidarse y a buscar ayuda si es necesario. 12. Celebras sus éxitos. No te sientes amenazado por el éxito de tus amigos, al contrario, los animas y los felicitas en sus logros. 13. Perdonas y olvidas. Comprendes que nadie es perfecto y estás dispuesto a perdonar a tus amigos por sus errores. No guardas rencores y no haces reproches constantes sobre lo ocurrido en el pasado. Si te identificas con la mayoría de estas señales, es probable que seas un buen amigo. La amistad es una relación de reciprocidad, por lo que es importante que también recibas estas acciones y comportamientos de tus amigos. Cultivar y mantener amistades sólidas requiere tiempo, esfuerzo y compromiso, pero los beneficios emocionales y el apoyo mutuo que se obtienen hacen que valga la pena cada minuto invertido. Saludos, estoicos. Saludos, estoicos. Gracias.